La experiencia nos ha enseñado a los protos que si no peleamos juntos, morimos solos. Pero hoy no conoceremos la derrota. Porque peleamos unidos, nuestras diferencias no nos dividirán, nos fortalecerán. Juntos, defenderemos el nexo con honor y conseguiremos la gloria. Soy el Gerar Cartanis, líder de todos los protos. Y en la unión está la fuerza.